¡Paz! ¡Eh! Habla Joel. Oye, este... Tito. Yo te quiero pedir un favor, pe. Claro. ¿Para qué soy bueno? Eh, tú sabes que... Que hoy viene la tía de la pati, ¿no? A... A almorzar. Claro. La tía es tirada a la que todo le apesta. Sí, esa misma, pe. Y la pati es importante para mí, ¿no? Tú sabes, ¿no? Y... Y he llegado a la conclusión que... Que tú no deberías estar en el almuerzo, pe. ¿Qué cosa? No, no. En serio, en serio. Es que... Las cosas como son, pero tú eres... Tú eres una bestia, pe. No, no. ¿O sea que te avergüenzas de mí? No, no, no. Bueno, sí. ¿Para qué te voy a mentir, pe? Joven, yo soy de la familia. No... ¡No puedo creer que quieras esconderme! ¿Y si te compro una caja chela? ¿De qué hora a qué hora quieres que me desaparezca? A ver, las uñas. Ahí está. Muy bien. Mirá, el perfume. Ya. Tío, ¿a qué te dedicas? Soy dueño de mi propia empresa de transporte interurbano. Tía. Yo me dedico a la alta costura de la moda canina. Ahí está. ¿La Yoli? Soy estudiante de medicina y hago mis prácticas en una prestigiosa clínica. Es una profesional. La abuela. Yo soy un próspero empresario de comestibles en las nuevas lomas, pues. Ah, pero sin pues. Ya, hijo. Deja de hacer eso. ¿Quieres? Hijo, no me gusta lo que estás haciendo. Pero, vieja, es que la tía de la patia es finísima. Tenemos que causar una buena impresión. ¿A costa de fingir lo que no somos? Pero, Charo. Demórate un poco. ¿Qué te está pasando? Míranos y reconocenos, Charo. ¿No te acuerdas cuando íbamos a tirar perfiles ahí al crucero ese? ¿Yate, no? ¿Cómo se llama? Bueno, y hacíamos el brunch. Los chuchis. Somos finos. Claro, hemos sido gerentes en la corporación Valdín y Charo. Ay, ay, ay. Eso, eso es lo que hay que contar. Oye, también nos fuimos de viaje a Punta Sal. Bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Ah? ¿Cómo? Oye, vieja, apoya la causa, pie. No quiero perder a mi flaca, pie. Bueno, hijo, si la pati te ama de verdad no tiene por qué perderla. Muy bien dicho. Mira el caso de tu hermano y la lesita. A pesar del papá que ella tiene, de las diferencias sociales y las económicas, siguen juntos. No, no. Porque cuando uno quiere de verdad... Sí, sí, sí. Pero no... A veces suelo perder la cabeza. Sí, señora. Lo siento, Jimmycito. No, no pasa nada, abuelo. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Posesiones! 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 Por favor, por favor, por favor, por favor. Se portan bien. Ya no vayan a tirar comida, pie. Ya, abuelo. Ya guay con tu estómago también, ya. Y nada de chistes mal creados, doble sentido. Eso es verdad. Y nada, por favor. Estoy de acuerdo. Tampoco hippie pipilín. ¿Cómo? ¿El hippie pipilín tampoco? No, no, no. Esta es una mujer fina, de alcurnia. Francesca Maldini. Es un chancay de veite. A su costado. Guau. A su madre. Bueno. Guau. A ver. Bien. A ver. A ver... A ver... Sabrosura! ¡Baruja! ¡Esto! Ahí viene la sabrosura, pero que suba la temperatura Como tú, solo hay una maruja Ahí viene la sabrosura, pero que suba la temperatura ¿Ella es la tía de Paty? Supongo que sí Hola, les he traído una cachinita Ah, bueno, vos Por favor Ella es mi tía maruja, es como mi segunda mamá Bienvenida, tía ¿A quién le abrazas hoy? ¿Quién eres tú? Yo soy Joel, Joel ¿El 5 y yo? ¿Joel? ¿Joel? Tú eres el tal Joelito Sí, sí, sí Ellos son mi familia, se los presento A ver, por favor Esa hermosa señora que ve aquí, hermosa dama, es mi madre Se llama Char Mucho gusto y bienvenida El Gustavo es mío, preciosa Vamos de mayor a menor Vamos por acá Este señor acá, elegante que ve, es mi abuelo Mi abuelo, Luis Gilberto Muy mayor Él es mi tío, mi tío Pepe ¿Qué tal? A ti te he visto en algún sitio Tal vez por mi chamba, soy un empresario de transporte interurbano A ti te he visto en un dibujo animado ¿Cómo? Ay, ay, perdón, atracan la bromita Mi tía Teresa Qué linda Qué belleza de mujer Qué tal cinturita de avispa Ahí está Tú debes de ser el bombón del barrio ¿Esta mujer sí que sabe? Es que tú eres de las mías ¡Eso! Mi tía siempre la chunta Ella es mi prima, mi prima, mi prima Se llama Yuli Sí, yo soy enfermera No nos le preguntaron nadie Yo soy Jimmy, el hermano menor de Joel Carne fresca Digo, eh, hola, ¿cómo estás? Me encantaría si algún momento saldremos a una bellita, a una discoteca Mamá Maruja Ay, tía, tía, tía Me hacía olorcito ¡Fue el ojil! Oh, no, 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 no Ese olorcito Es que no sé ¿De dónde viene ese olorcito? Mi tía es así Entra en confianza bien rápido Sí Mujer es finísima ¿Cómo yo? Pati ¿No me viste que tu tía era fina, de alta alcurnia? Yo nunca te dije que era fina Yo te dije que era especial ¿Segura? Sí Cuando nos joder confundiendo las cosas A ver, no podemos negar La tía es especial Charito Sirve de una vez la comida Que la tía se lo va a comer todo Doña Maruja ¿Sí? ¿Le parece si pasamos a la mesa mejor? Por supuesto, Charitín, vamos Por favor ¿Pasámonos todo? Está bien, pues, ¿no? Vamos La Charitín, ¿no? ¿Qué? ¿Podría ser aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quedo aquí? ¿Por aquí me quedo? Puede ser ¿Un traguito sonido? No 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 Por favor, tomen asiento Sí, adelante Yo me siento aquí Delicioso Increíble Gracias por la garrafita, señora Por favor, tómese un guaracazo Para que usted vea Cómo termina cantando Como José José Ay, ay, ay Así que me ha gustado La comida de mi viejita Bueno, burrica ¿Y tú? ¿Tendrás la misma sazón De tu mamá? No, no, no Pero yo tengo otras cualidades Sí, yo soy un cantante exitoso Tengo talento para la mecánica Y mi punto fuerte, mi amor Es Mi simpatía y mi carisma Ay, mira tú Yo siempre le decía a mi sobrina Cuando tengas tu gil Así sea feíto Preséntalo Lo importante Que te quiera Bueno, ¿y ahora qué piensa de mi joel? Lo importante es que la quiere A nada Es una bromita No, está bien, está bien Sigan, sigan, sigan Total, a mí me gusta que sea así Directa, graciosa, chacotera Bueno, lo que te falta De cuello Te sobra de correa No, es una bromita Es una bromita Bueno, este ¿Puedo un poquito más? Por supuesto No te molestes Yo misma me sirvo Por favor, ¿qué ocurre? Ahora Arriba, ahí Sí, 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 acá Bueno, la borra ahí Jimmy Gracias, gracias Ay, mi tía está bien promesa hoy Sí, sí, sí Sí, está simpática Sí, sí, sí Para esto le dejo a mi compadre Que se esconda Ay, no entiendo Ay, no entiendo